Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito y chicos, el día de hoy tenemos este comentario que dice lo siguiente Los retos jugar con la M4A1, pero... Dijiste pero Pero ojo, tienen que ponerle todos sus chips ¿Qué? ¿Estás retándome? Ok chicos, si ustedes han visto mis videos, tienen que haber notado que la M4A1 es un arma que no uso Cierto Así que voy a aceptar este reto, voy a usar la M4A1, le voy a colocar los 3 chips y vamos a ver que tanto revienta Así que entonces, acepto el reto y voy a invitar a Romina chicos Y también quiero que todos ustedes vayan dejando un buen like al videito para empezar fuerte Siempre pidiendo likes ¿Y qué tienen? Así que ahora sí amigos, vamos con el reto Deja tu like que yo lo vea Y ok amigos, aquí estamos ya por la partidita y vamos a ver qué ocurre, qué acontece, qué desenlace le damos Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta Así que va, vamos a caer de una en Clock Tower, esta vez elijo yo amigos sin preámbulos No, vamos para ahí, rápido Corre, Eddie, corre Pero mira cuánta gente cae Aquí veo un arma con chip que es No, eso no quiero Ok, la vamos a tomar igual chicos, porque no tenemos otra cosa No quiero que me maten de arriba, no quiero que me maten de arriba Ok, tenemos un chip Y me dispara, no, carajo, carajo, carajo A ver, chicos, no sé dónde tengo gente, pero tengo gente por aquí Parece que vi un lindo gatito Miren, 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 chicos, miren esto La red M4 Ok, no chicos, ojito con eso Uy, maté uno de pura suerte Me llevo esta escopeta, buenísima A ver, listo, cambiamos esto y listo Yo tengo un chip por ahí guardadito Y me falta solamente la M4, eh Me falta solamente la M4 Pero no me voy a mover de acá No, me caí para abajo, carajo Ni modo que te caigas para arriba Ah, no más y cierto Ya, voy a tratar de ir contigo, eh Ok, ah, tenemos uno aquí chicos Tenemos uno aquí chicos, tenemos uno aquí Pontele bien Uy, no se fue Remina, tenés pasos, cuidado Si estoy contigo Pero tenías pasos Ok, duro, duro, parate duro, eh Ahí vamos Se escapó por acá, vení ¿Pero dónde? Uy, no, carajo, ¿dónde está? Ay, necesito ayuda Está acá Romina Atrás hay una Romina estaba destilado ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, se fue, se fue Se metió en la cabaña, eh Seguilo Y ya tenía SM4 Se armen los pinches chingadosos Tiene M414 Ahí, ¿lo viste? ¿Lo viste, eh? ¿Lo viste, Romina? ¡Eso, patrón! Lo gasto un tiro, eh Ey, si lo matás Buenísima A ver, fíjate si tiene monedas Chequea si tiene monedas Ok 500 monedas, listo Me podés salvar ¡Gracias, Spittirus del cielo! Ok, chicos Lamentablemente A mí ya me dieron piso Pero no importa Porque Romina ya tiene la cura Que son esas 500 moneditas Y ahorita me va a revivir Me va a revivir Y encima Me va a dejar una M414 Para mí Sí, señor Ey, pero si me compro paredes No, ey, revivime Ey, no estés asustándome No mames Te la creíste ¿Dónde estás? No, 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 no Romina Que no te maten, eh Ok, me voy lejos entonces Ah, chingada O caigo contigo No, voy a caer contigo, eh Voy a caer contigo Porque somos un equipo Ok, pero no Lo vi, lo vi Ey, Romina Lo vi, lo vi, lo vi Está en la casa No, no tengo arma, eh Dame un arma Dame un arma Dame un arma más rápido Ok, pero tenés cuidado, eh Tenés cuidado que lo vi La tenés con balas Ok, buenísima Ya Romina, ahí paso Cuidado ¿Dónde? Ah, acá No No mames, otra vez Cuidado, Romina Cuidado Ey Son dos, son dos, son dos No Ok, chicos Vamos con otra Va de nuevo Ok, chicos Aquí estamos Segundo intento Acabamos de caer en B más Acti Esperemos que en esta partida Salga bien Porque la anterior fue un fracaso Así es, así es Y ojito que ya cayó gente con nosotros Hay que darlo todo Y recordar, Romina Hay que encontrar una M4-1 Rápido Rápido, Tyrone ¿Dónde hay gente? No sé, arriba Creo que se están dando, eh Y tenemos gente adelante también Cuidadito con eso A ver Me llevo esto rápido Voy a agarrar esta arma, chicos Para rematar En caso de que tumbe a alguien Porque no tengo muchas balas SMG Pensar correcto es lo que hago No la voy a gastar, eh M4-1 Ok, amigos Tenemos una M4-1 ya Le voy a poner chips, eh Le voy a poner uno Aunque sea el primer chip, eh, amigos Y... Listo Vamos empezando el reto bastante bien Ahora sí Y vamos a buscar a esos Eh, creo que están por acá adelante Ok, atenta, eh Atenta que no te sorprendan Creo que hay gente arriba, eh Y bastante Se están dando, vení Vamos por ellos Vamos por ellos, Romina Vamos por ellos Cuidado A ver, cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito No sé dónde están No sé dónde están No los veo, eh Cuidado, Romina Cuidado Pueden estar en las cabañas Ok, veo uno Uy, no Lo que pegué Y eso que solamente tengo un chip Ey, pero está fuerte Ok Ojito Rematando Con todo rojo Es hacker Es hacker Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo ¿En qué tiene mi token? Ok Eso no me sirve No me sirve Y listo Bien, amigos Ya tenemos una kill Ahorita sí El reto empezó un poco mejor Vamos a verlo todo, eh Más balas SMG Listo Lo que necesitaba A ver Romina, una M4 Una M4 acá Ah, bien Acá tenés una M4 Así que chicos Ok, ya tengo para otro chip, eh Pero ojito ¿Cuántas monedas tenés, Romina? 700 Va a esperar ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 ¿Cómo que tengo pasos? Ok, tengo uno acá Ok, piso No Todo rojo, eh Rematamos con la M4-1, chicos Y listo Uno menos Has flipado, eh A ver Déjame Lootear esto rápido Y quiero ir hasta el bunker, amigos Para ver si tiene una M4-1 Por si acaso Con todos sus chips Porque de lo contrario Voy a la tienda Y me compro los chips Que me hacen falta A ver No tenemos M4 ahí A ver De este lado, chicos Si tenemos alguna M4 Tampoco hay M4 con 3 chips Así que Nos vamos para la tienda ¡Sigan a los buenos! Ok, no Tenemos gente arriba, Romina Tenemos una arriba, eh, chicos Vamos a deshacernos de este crack ¿No está por ahí? No Ok ¡Lo vi! Está por acá, está por acá A ver, está ahí, Romina Lo tenemos acá ¿Dónde? Está aquí, Romina Está aquí, vení, vení, vení Es que no quiero regalarme yo solo, eh Y acabo de ver otro chip ¡Uy, vení! ¡Uy! ¡No! Pero ando reventando durísimo Ojito con eso, chicos, eh Estamos bastante afilados Con esta nueva M4-1 Bueno, no es nueva Nueva para mí Porque jamás la había usado De esta forma Así que, ojito Estoy descubriendo Mi arma favorita, quizá Vamos a lutear todo esto Ya tengo dos chips, eh Me parece que voy a ir a la tienda A comprarme el que me hace falta Buena idea, eh Y mejoramos la M4-1 Ahora sí, amigos Estamos 100% cumpliendo con el reto Con nuestros tres chips A ver, me voy a comprar eso, amigos Y le voy a comprar un chip a Romina, eh Todo porque soy buena onda A ver, ahí te dejo tu chip Y... Ok Tenemos paso, tenemos paso Ok No te regales, eh No te regales No te regales Uy, acá está ¿Qué tiene? No, 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 no ¿Dónde? No, Romina, vení Ayúdame Vas a tener que ayudarme, eh Porque ando ¡Mate, mate! ¡Así de fácil! ¡Uy! Andaba un poco manco, eh Y ese tenía escopeta Carajo ¿Estabas solo? Sí Ok, buenísima Ok, chicos Escuchen Está ladrando el perro del vecino Y me está desconcentrando ¡Oh, por Dios! Mirá lo que cayó aquí Ahorita sí Vamos a sacar El mejor luz de la partida De esta caja, eh El mejor luz de la partida Está dentro de esta caja A ver, quedate vos ahí Yo me voy a mover Por si me disparan Inteligente, ¿no? ¿Cuántos chips traes? ¿El que me diste? ¿Uno solo? Sí Ok Tenemos que conseguirte Dos chips más para vos, eh Atenta ¿Qué hay por aquí? Eh, me llevo... ¡Uy! Ahí tenés uno Ahí tenés otro, Romina Tenés otro, tenés otro Listo Ok, ya tiene dos, amigos A lo mejor Si tiene suerte Ahorita le van a dar otro más, eh Quedan solamente Dieciséis Dieciséis Quince en la partida Aparte de nosotros Si no reviven a nadie Estamos bastante bien, eh Puede que la ganemos O al menos quedar En los primeros puestos Claro que sí Ey, pero carga súper lento Ya, 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 ya Apenas Y termina, eh Listo, ok A ver Ok, yo quiero esto, eh ¡No! ¡Ahí! ¡Otro chip! ¡Otro chip! ¡Otro chip! ¡Pale, pale, pale! ¿Dónde están? ¡Aviva! ¡Vale, pale, 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 remata! ¡Te remató! ¡Con la habilidad! ¡Oh, rayos! Ok, tengo que correr a tienda Pero van a venir por mí, eh No pienses que me van a dejar salvarte, eh Ni lo pienses Voy a intentar hacerlo rápido, chicos ¡Párate paredes! ¡Carajo, carajo, carajo! No las necesito, no las necesito Te cuido rápido Rápido, rápido, rápido Listo ¡No, no, no! ¡No, carajo! ¡No! ¡Me trabé un momentito Y me dieron piso, chicos Recuerdenme como un héroe ¡Puevo! Cae lejos Cae lejos, cae lejos de ahí, eh Amigos, esperemos que Romina Pueda salvarnos Y poder darnos otra oportunidad En esta partida Que nos estaba saliendo muy bien Creo que me concentré demasiado En salvarla Y no me protegí Ya, ya Lo peor de todo, chicos Es que Romina Ni siquiera trae luz No trae monedas Y me tiene que salvar, eh Esto es una misión imposible ¡Ey! Tampoco me subestimes Perdóname, niñita Yo lo veo difícil Quedan pocos La zona se reduce Y para mí esto está imposible, amigos La verdad Las cosas como son Pero mira Le tengo una propuesta Romina Si lográs salvarme Yo te voy a dar 5.000 diamantes ¿En serio? Ah, caray Eso sí me interesa, eh Así es Pero solamente Si lográs revivirme ¡Ey! ¿Pero lo haces en serio? Sí, claro No creo Va, chicos Romina al menos Ya tiene armas Con la cual defenderse No está tan mal de luz Así que, ok Con que me reviva Yo voy a ser el más feliz Del mundo, amigos Quizá Y no me lootearon Y mi M4A1 Sigue ahí, eh ¡Por favor! No creo que queden Las 2.000 monedas que tenía Porque se la habrán llevado Pero el arma Puede que esté Puede que esté el arma ¿Y alguien no habrán looteado? Eh... No lo sé Yo creo que sí, eh ¿Tenés tu M4A1 ahí? A ver, amigos Llévate la M4A1, Romina Acordate del reto Acordate del reto Porque si no me revivís Vas a tener que ganar la voz ¡Ey! Amigos, ya no veo posible Que Romina me reviva Así que Toda la responsabilidad Está en ella A ver, tenés que ganarla, eh Tenés gente atrás, Romina ¿Cómo, cómo, cómo me vas a revivir? Matando a una y yo para allá Espera, ey, no te regales arriba, eh Quizá Quizá si te deshacés de ese Puedes revivirme Pero Está difícil Si le es un 50-50 Tienes razón, ¿no? Que dice Cuidadito con ese crack Que está cambiando duro, eh O sea, lo que salga no más ¿Estás seguro que sigue ahí? Eh... Claro que sí Quizá no Ahí está Te pasó por... Ok, atenta No, no, no Ay, no, Romina Apúntele bien Pero dice el MP40 que tiene Está torcida Buenísima Paré, 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 paré ¿Qué está? Tienes monedas Tienes monedas, Romina La tienda está del otro lado No vaya A la de arriba quizá no llegás, eh A la de arriba quizá no llegás Yo que vos me arriesgaría Ok, ok A ver, amigos Si Romina me revive ahora Ok, de todas formas Voy a caer sin nada Ah, está así ¿Qué chiste? ¿Poré con armas? Ok, buenísima Me curó con armas, Romina, eh, chicos Pero ahora le toca volver a zona Si me dejás solo, ya valimos, eh Si me dejás solo, ya valimos ¿Dónde puedo caer, amigos? Quedan seis con vida, eh ¿Dónde puedo caer yo? Y que no... Ok, miren, amigos Tenemos uno ahí, eh Tenemos un crack acá, chicos Romina, tengo uno acá Vamos a caerme Lo podés espaldear, eh Voy contigo, voy contigo A ver, me pongo esto y vamos Buenísima, buenísima ¿El otro dónde está? Adentro de las paredes Ok, me disparan arriba, eh No tiene, no tiene, no tiene Espera que el otro está por ahí Cuidado Vení Eh, pero necesito Está acá, Romina, está acá Uy, suelo Buenísima, buenísima A ver Pero M4-1 Cubo mi M4-1, rápido ¿Dónde está la M4? ¿Dónde está la M4, carajo? Uy, qué pedazo de luz, chicos A ver, me llevo la SCAR Mientras tanto la SCAR, eh No está mal, no está mal No está mal Pero me tengo que llevar la escopeta Aquí hay un montón de paredes Tengo, tengo, tengo Uy, chicos Romina, ¿no sabes si la tienda esa tiene M4-1? No sé, voy Chequea, chequea si tiene, chequea Uy, rápido, rápido Una M4-1 de este lado Uy, no, qué cantidad de paredes que tiene No, no tiene No tiene M4 Carajo, amigos No, pero ¿por qué tiene tantas paredes este? Ok, chicos Romina, me revivió Tengo 35 paredes Tengo la SCAR al máximo Pero no tengo mi M4-1 ¿Cómo la hacemos? Fíjese Este tiene, este tiene Tiene Ah, tiene el 3 Ah, tiene el 3, ¿en serio? Sí, mirá ¿Dónde, dónde, dónde? Rápido, 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 rápido Acá, acá No Ey, esto se tornó épico A ver Quedan 4 Quedan 2, Romina Estamos contra 2, eh Estamos contra 2, Romina Si la ganamos Esta partida no puede haber sido más épica, eh De este 3 de árbol ¿De cuál árbol? De este que estaba Prende tuyo De este, de este, de aquí nomás No, me disparó Uh, la aguja No, bajé, no, bajé, no, bajé No, me queda una, queda una Queda uno solo, queda uno solo Queda uno solo, Romina A ver, atenta, atenta, atenta No puedo estar tan nervioso Chicos Si ganamos la partida Quiero que todo mundo Deje su like, eh Trato hecho Nosotros tranquilos Es nervioso, eh Es nervioso Pero ojito que se ve insano Ojito que se ve insano, Romina Le voy a tirar Ahí viene, Romina, ahí viene ¡Buena! ¡La ganamos! ¡Buenísima! Y con la M4-1 en mano ¿Qué chicos? Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Qué buena!